Hoy hubo un nuevo desfile en el Ministerio Público. Si la semana pasada vimos ir por la pasarela de la Fiscalía a los empresarios más poderosos del país para responder por los aportes de campaña al fujimorismo en el 2011, hoy hubo otra tanda, pero esta vez de políticos y un empresario que no fue. Este desfile de modelos invitados es de 27 personas, hoy empezaron con 9, los dos primeros en la lista no llegaron. La expresidenta de la Comisión Lava Jato Rosa Bartra y el fujimorista César Segura brillaron, pero por su ausencia. El tercero fue el ex congresista Humberto Morales, lo citaron por haber sido parte de la Comisión Lava Jato. A su salida, la verdad, no dijo nada relevante. Efectivamente nos han citado en nuestra calidad de vicepresidente de la, o ex vicepresidente de la Comisión Lava Jato, y además por haber presentado un informe en minoría. Una hora después era el momento de Víctor Andrés García Belaunde. Le preguntaron, digamos, algo muy básico. ¿Por qué la Comisión Lava Jato no investigó nunca los aportes de campaña? No podía verlos porque el mandato que tenía era para contratos y concesiones de obra pública, y por lo tanto no podía de ninguna manera involucrar a aportes de campaña. Pasado el mediodía, ingresó a la pasarela fiscal el aprista Jorge del Castillo. A su salida se quejó de lo que para él fue una pérdida de tiempo. Por ejemplo, me preguntaron si hoy día perteneció a la Comisión Lava Jato. Eso, entras a internet del Congreso y puedes ver quiénes son los integrantes. No necesitaban citarme a mí para saber quién integraba la Comisión Lava Jato. A la 1.30 estaba citado Javier Velázquez Quesquén, que imaginamos por sus roches legales, entró y salió al toque sin posar para las cámaras. Y como en todo desfile siempre hay resbalones, esta vez le tocó al expresidente del Congreso, Daniel Salaberry. ¡Para sus impuestos! ¡Para sus impuestos! ¡Para sus impuestos! Apoyarnos, ayudar con las investigaciones, a disipar cualquier duda que pueda existir. Así que aquí estamos responsablemente, a pesar de los gritos eufóricos de algunos fujimoristas que seguramente están preocupados. El último modelo no llegó. El empresario Antonio Camayo, el autor de la mejor chapa de este año. ¿Cuál es la señora? Así en forma genérica. ¿Señora qué? ¡Ca! ¿Señora qué? ¡Ca! Nunca se apareció. Pero ya en serio, la Fiscalía no solo parece apuntar al show de los testigos. También está recomendando denunciar al magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Heredia. Bueno, yo creo que es bastante claro. Sin equivoco, yo me he pronunciado por la libertad en el tema del agravio a la libertad personal. La razón es que, según el fiscal José Domingo Pérez, el magistrado Ramos habría revelado la identidad de un colaborador eficaz, cuando en su informe a favor de la anulación de la prisión preventiva de Keiko, evidencia a Jorge Yoshiyama como colaborador de la Fiscalía. El jefe del equipo especial hizo el anuncio. El señor Yoshiyama, en todas las declaraciones que han sido publicadas, ha revelado que él sea un aspirante a colaboradores eficaz. Es justamente Ramos Heredia quien con su voto definió a favor de que Keiko Fujimori recupere su libertad.